Argentina está estrenando un nuevo estadio de fútbol con un elemento especial. En el país cuya religión es el balompié, aquellas personas que no pueden ver no se sienten limitados y hacen parte activa del deporte. Los murciélagos, como se le conoce al seleccionado nacional del país, será también el nombre del escenario futbolístico. Uno de los jugadores del equipo, Lucas Rodríguez, comentó lo importante que es este evento para el deporte paralímpico. Por lo menos ya tenemos nuestra cancha, que antes entrenábamos en tregua, en cuatro canchas. Bueno, ahora tenemos nuestra cancha, una cancha de fútbol para ciegos y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno no solamente para nosotros, sino que es muy bueno para el futuro, para los chicos que están en la juvenil o los chicos que están... Bueno, ahora también está la selección de fútbol femenino. El Estadio Nacional de los Murciélagos está en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en el barrio porteño de Núñez. En la inauguración estuvo presente el secretario de Deportes, Carlos McAllister, quien habló del ejemplo de vida que son estos deportistas. ¿Y por qué es un sueño merecido? Porque los murciélagos son el ejemplo de miles de argentinos que tienen una discapacidad y ellos a través del deporte van mostrando el camino para una vida mucho mejor. Los murciélagos ganaron la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, la de bronce en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016, además de los mundiales de Brasil 2002, Argentina 2006 y Corea del Sur 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!